Llenos de dignidad Y no volverás a ser mi soberano ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría? Enamorado Ahora te ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel Enamorado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad La superioridad De tu seguridad Se te ha escapado ya Entre las manos ¿Te atreves a pedir? Que sea fiel a ti Que no te mientas más Amor tirano ¿Quién iba a pensar ayer un tipo como tú hoy se despertaría? Enamorado Ahora te ha tocado a ti andar detrás de mí haciendo tu papel Enamorado Apasionado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad Merecería que hiciera como tú Pero no soy capaz Yo soy sincera Te amo Te amo Te amo Aunque en verdad Apasionado Enamorado Enamorado estás pero sin dignidad Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad Apasionado Apasionado Desconsolado Enamorado estás pero sin dignidad